Desde que hice mi debut contra la Guaira, de verdad que sentí esa emoción de representar la camiseta de los Leones del Caracas, todo lo que representa acá en Venezuela y me siento de verdad muy, muy bien aquí. Le dije a mi mamá hace días que me quería quedar aquí en Caracas. El mensaje que ha dado Alguacil es muy claro, que seamos una familia y eso de verdad se siente. Yo le decía, no, ya no quiero jugar más en mi primer año en Dominicana. Yo soy una persona que yo me enfoco mucho en mi defensa. Mi defensa para mí es lo más importante. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Detrás del Show, esta vez funcionado, porque ya tenemos aquí a mi hermano, el Tue Show Podcast, como Vegeta y Goku, papá. Bienvenido a la tarde del Tue Show Podcast. Vamos a poder disfrutar de todo el contenido, tanto en las plataformas de Detrás del Show, como en las plataformas de Tue Show Podcast. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del restaurante Sigue la Vaca. Qué buen nombre este. Sí, sí, es un buen nombre. Es un buen nombre, Sigue la Vaca y bueno, ya te sabes. Pueden sacar Sigue el Pollo, Sigue el Cochino, no pueden hacer una cadena de animales. Están ubicados aquí en el Estadio Monumental, es la primera vez que grabamos aquí. Bueno, si vienen al Monumental no pueden pasar aquí a Sigue la Vaca. Nuestro invitado es un chamaquito que está causando estragos en la Liga Venezolana. Nos tiene a todos. Lo está bateando casi. No está bateando casi. Hoy es el inicio de la quinta semana de la Liga y es el líder batre. 397. Tranquilo, tranquilo. Elías Alfonso, hermano. Bienvenido. Gracias. Alfonso Junior. Gracias, gracias por la oportunidad. Ponsi, lo primero que te voy a decir, ¿cómo manejar esa situación de saber que estás líder bate en este momento? Mira, bueno, como dije anteriormente, gracias por la oportunidad. Primero que nada, es difícil. Yo soy una persona que no me gusta hablar de números, de estadísticas. Siempre con mi familia, con mi mamá, con mi abuela, trato de hablar con ellos. Le digo que no me digan qué estoy haciendo bien, no me digan cuántos llevo. Pero porque yo pienso que si piensas mucho en los resultados, ahí es donde vienen los problemas. Cuando sales día a día al terreno a jugar, a disfrutar, a aprovechar cada situación, ahí es donde empiezan a salir las cosas exitosamente. Con mi padre no, porque él fue jugador y él sabe cómo manejar esas situaciones. Pero hoy en día es difícil también porque por lo menos las redes sociales, en todos lados, te metes a revisar el Instagram, noticias, esto, aquello. Pero de verdad que trato es siempre de un momento para cada cosa y cuando salgo ahí al terreno es enfocado en lo que yo tengo que hacer y seguir haciendo el trabajo y las cosas están saliendo bien. ¿Pero te sirve de motivación leer en redes sociales, por ejemplo, en tus propios posts o en el post de la LVP donde sale tu nombre de primero como líder guate en el momento? ¿Te motiva dar los comentarios a los fanáticos, los comentarios positivos? Sí, sí, mira, de verdad que la fanática se ha portado muy bien desde que llegué a la pretemporada, me han dado mucho apoyo, incluso desde mucho antes, desde que estaba en los Estados Unidos cuando gané mi campeonato con la organización. Me mandaron muchos mensajes de apoyo, de verdad que me he sentido muy bien. Luego cuando llegué a la pretemporada me han dado mucho apoyo y lo que va de temporada, de verdad que he sentido ese apoyo por la fanática de los Leones del Caracas y me siento muy agradecido, de verdad. Hay algo que quiero rescatar de esas palabras que dices al principio y es que tú te enfocas en el proceso, digámoslo así, en cómo hacer que los resultados sean lo más beneficiosos posibles para ti y en caso de que no lo estén siendo, pues igual te mantienes trabajando, te mantienes haciendo tus cosas, te hemos visto que llegas bastante temprano al estadio. ¿Crees tú que hay una ventaja, sobre todo mental, en tener a tu padre como ex pelotero profesional? Bueno, sí, la verdad que es una ayuda extra como quien dice porque él ya jugó, tuvo la experiencia, sabe cómo manejar una situación negativa, una situación positiva, cómo manejar ambos escenarios. Me ha dado muchos consejos desde que hice mi debut acá en la liga, hablamos a diario, incluso hoy venía en camino al estadio y me llamó hablándome todos los días, lo hace, que siga haciendo el trabajo, que salga al terreno a disfrutar el juego, que cada vez que esté ahí entre las dos líneas, piense que es el primer juego de mi carrera y el último juego de mi carrera, que lo disfrute al máximo y que dé el 100% y que aproveche la oportunidad y las cosas van a salir bien. ¿De alguna manera te ayudó a prepararte para venir a esta liga? Porque a ver, jugaste la fuerte, jugaste dobleado tú un rato, pero no sé si sientes la diferencia en venir acá, en donde estás en el equipo quizás más importante de nosotros o el más ganador, acaban de ganar un campeonato. Sí, porque la gente de caraquita es así. No, bueno, pero es el equipo más ganador o no. Y es el equipo que viene de ganar un campeonato. Entonces, de alguna manera, te comento algo específico en cuanto a lo psicológico, de cómo afrontar la LVVP, que no es lo mismo que clasea ni doblea. No, mira, de verdad que sí, es una gran diferencia, yo ya lo he sentido, incluso estuve jugando los play-offs y la final en doblea y ahora acá jugar un Caracas-La Guaira en el universitario o acá en el Monumental o un Caracas-Magallanes acá en el Monumental con treinta y pique mil de personas, se siente mucho la diferencia y como lo comenté, él me ha ayudado muchísimo desde que llegué acá, hablándome sobre la liga, sobre las situaciones acá. Obviamente el desarrollo es diferente en Estados Unidos, en ligas menores tú juegas para desarrollarte, para seguir avanzando, acá en Venezuela no, en Venezuela tú juegas para ganar. Tú sales día a día a jugar allí, a ganar, no importa si estás en el primer lugar a cinco juegos de diferencia del segundo o estás de último en la tabla, todos los días se sale al terreno a ganar, a jugar, a dar lo mejor. Y obviamente la fanaticada caraquista es una fanaticada, para mí, una de las más exigentes a nivel nacional por lo que representan los leones del Caracas y eso creo que ha sido también una motivación para mí. Me ha ayudado mucho, me ha dado bastante experiencia venir acá a Venezuela y de verdad que bueno, me he sentido bien acá. Es un privilegio, ¿no?, tener, como estábamos hablando, a tu papá cerca de ti. Yo conversé con él hace poco y él me comentaba que llegó un punto en donde él dijo, bueno, es momento de dedicarme a mis hijos, de seguir su carrera, de apoyarlos en todo. Pero cuando eras niño, ¿tú recuerdas cómo era ese proceso con tu papá? Tu papá tenía muchos compromisos jugando pelota, ustedes son de Oriente. Sí. Ustedes estaban allá en Oriente. ¿Cómo era esa niñez con tu papá jugando en todos lados y ustedes allá en Oriente? Bueno, de niño no compartí mucho con mi padre, por eso mismo. Y mis padres son separados. Yo me crié casi que la mayor parte con mi mamá y mi abuela por la situación también de que mi padre jugaba, se la pasaba viajando, venía. Cuando estaba acá en Venezuela en las vacaciones del colegio y todo eso, sí trataba de pasar bastante tiempo con él en los estadios, todo. Y fui aprendiendo día a día, viviendo lo que es estar en un terreno de juego, en un clubhouse, saber cómo se vive. Y también creo que me ayudó mucho para el proceso de cuando ya logro mi firma como profesional, que ya tengo como quien dice, alejarme de mi familia. Claro. Porque siempre fui una persona como quien dice, muy familiar. Me gusta siempre compartir con mi familia, con mis hermanos, mi mamá, mis tíos. Pero ya viendo eso, como quien dice, en el pasar de los años ya mentalmente yo me iba preparando porque yo sabía que eso era lo que yo quería. Pero también estaba viendo cuáles eran los sacrificios que yo tenía que hacer para ser un jugador profesional. No solo un jugador profesional, ser un jugador exitoso. Claro. Porque muchas veces, muchos peloteros tienen la oportunidad, pero no todos tienen, como quien dice, la suerte de avanzar y de lograr lo que todo jugador quiere. Exacto. Y eso me ayudó bastante. Ya cuando ya fui creciendo, sí compartí mucho más con él. Ya él estaba en su retiro. Yo estaba también ya terminando mi colegio, me gradué del liceo. Y ya ahí sí me dediqué a entrenar. Entrenábamos, íbamos al terreno. Allí fue como quien dice, que él dijo, ya creo que es hora de apartarme y de tratar de dedicarme más a ustedes y de ayudarlos. Sí. Y bueno, ahorita cuando estamos en vacaciones acá en Venezuela, vamos al estadio, se para temprano también, nos va, nos lanza, nos lanza en el key, pelota. Vamos para que vayan para el gimnasio. A veces nos acompaña al gimnasio, pero era puro B, no es que va a entrenar. B, nada más. Sí. Mira, y vi que en estos días lo estabas chalequeando como uno quien dice, por las cadenas que tiene puesta ahora. Porque yo me puse a ver, claro, yo recuerdo haber visto jugar a Aliezer Alfonso, pero claro, yo revisito la foto y digo, Aliezer Alfonso era un jugador bastante clásico en su manera de jugar, o sea, de la manera de vestirse, ¿sabes? Más que todo, no sé, algunas muñequeras como mucho o el mismo tape. El tape. Y lo veo ahora en la foto con los lentes. Y yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Pues, dalo, nosotros siempre le echábamos broma a mi hermano y yo porque le decíamos que él, como quien dice, con todo respeto, la gente que le gusta el softball, los que hacen ese deporte, porque es una profesión también. Yo le decía, nosotros le decíamos, parece un softballero. No te pones una manguita, no te pones una muñequera para el flow, como quien dice, un protector, un protector en el codo, un protector en el pie. Y él lo que decía es, está bien, y eso va a batear por mí. Decía, la manga va a batear por mí, la codera va a batear por mí. Nosotros, no, pero tú sabes, eso te hace ver un poquito mejor la imagen del pelotero, ¿me entiendes? Y también es protección, no solamente para verte mejor, sino protección. Y él decía que él nunca le gustaba eso, que se sentía incómodo. Ahora está como coach y ahora yo le digo, ahora tiene más flow que los peloteros. Bueno, lo entendió tarde. Mira, y esa niñez que, o la que viviste, allá en Oriente, con tu familia, ¿cómo era el IESER Alfonso Junior Rediño? Porque tu papá es un tipo que es echador de bromas 100%. No, bueno, mi familia, por parte de mi mamá, ellos me dicen que yo era necio. Sí. Necio. Incluso, mi primer bate, no me lo regaló mi papá, mi primer bate de béisbol, me lo regaló un tío, mi tío Aníbal. Y él es fanático de las águilas del sur, ya imagínate tú eso. Sí, sí se fue el lejos. Y yo tendría como tres años, cuatro años más o menos, y me acuerdo yo que a mí me gustaba mucho cómo narraba que en paz descanse Beto Perdomo. Claro, claro. Y yo de niño, en el patio de la casa, yo agarraba con mi bate que me regaló mi tío y una pelota, yo me iba y la pegaba en la pared de la otra casa y yo mismo narraba el bate de Eliezer Alfonso. Y agarraba, le tiraba la pelota de goma a la pared y cuando rebotaba yo mismo me cuadraba y la bateaba. Y empezaba narraba, empezaba narraba, empezaba narraba mi juego y todo ahí mismo. Incluso tengo otra anécdota, ¿sabes qué? Esta va a ser un poco graciosa. Cuando yo voy a tomar la comunión, el padre dice que tenemos que confesarnos. Y yo siempre, yo le cuento esto siempre a la gente y la gente se ríe porque me pasó con mi abuela. Mi abuela tenía una carterita donde ella guardaba el dinero. Entonces yo agarraba y con mis primos y mis amigos así de niñez, de la infancia, nosotros cuando iba a casa de mi abuela jugábamos pelotitas de tape. Agarrábamos el periódico, lo envolvíamos y hacíamos las pelotas de tape para jugar. Pero éramos todos niños y a veces decíamos, bueno, tenemos que comprar el tape ahora. Bueno, Eliezer, hay que comprar tape. Y yo, coño, ¿cómo hago para comprar el tape? Yo agarraba y un día descubrí donde mi abuela metía la carterita. Y yo, concha, le vale. Le agarraba los billetes a mi abuela y me iba para los chinos y compraba el tape y me venía a jugar con los muchachos. Cuando me tocase la comunión, el padre me dice, bueno, para que te confiese. Y eso me dice el padre. Yo digo, padre, yo cometí un pecado muy grave. Pero a la vez lo hice por algo que me gusta, le digo yo. Entonces yo creo que eso no es tan grave. Y el padre me dice, dígame, hijo. Y le tuve que contar, padre, que a mí me gusta mucho el béisbol. Y entonces yo para jugar con mis amigos y mis primos y eso, le sacaba el dinero a mi abuela y le decía que yo no sabía. Y me iba a comprar tape y me pasé la pelota. Imagínate, hacíamos pelota con tape y con un palo y nos poníamos a jugar a sí mismos, a lanzar duro. El padre salió ahí y dijo, mira, cuida con el dinero de la ofrenda. La ofrenda para comprar tape. Y que la ofrenda se la pone. Que no, tú no traes dinero. Ahora, evidentemente, tu papá es grandes liga, tu papá es pelotero, leyenda de la LVBP. Pero, ¿la decisión para jugar béisbol no fue tuya? O, bueno, también evidentemente influenciada por todo lo que viste. Pero en qué momento tú decidiste, con la ayuda de tu familia, vamos a echarle con el béisbol. No, mira, ellos, mis padres, mi mamá, mi papá, mi abuela, ellos siempre me han apoyado en todas las decisiones que yo he tomado. Desde niño, ¿sabes? Desde niño nosotros todavía no tenemos el sentido como de saber qué queremos ser el día de mañana. Ya a los nueve, diez años, ya un poco más grandes, ya entendemos más. Y ahí es donde creo que es la edad donde empezamos a saber qué es lo que queremos para el futuro. Y yo desde esa edad dije, yo quiero ser un jugador de árbol profesional. Yo era suresto antes, yo nunca queché, porque yo tenía un problema en las piernas. Y mi jugador favorito siempre era Derek Jeter. Ok. Y yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Cuando llegué a los 14 años, un día estoy practicando y mi papá me dice, yo creo que tú tienes que quechar mejor. Porque no corría mucho, por el mismo problema que tenía en las piernas. Claro. Que caminaba un poco, como quien dice, doblado los pies. Ok. Yo digo que tú tienes que quechar, porque no vas a tener el mismo alcance que necesito, si eres todo hacia los lados y la carrera y todo eso. Y allí fue donde hice la transformación al receptor. La otra cosa también era, lo único que sí, mi mamá y mi abuela, y hoy en día les agradezco mucho, yo no quería seguir estudiando. Ok. Llegó una edad que yo dije, no quiero estudiar más, quiero nada más jugar pelotas, me quiero enfocar en jugar pelotas, porque yo veía a mis compañeros con los que yo jugaba en criollitos de Venezuela, que ellos iban a las academias a los 13 años, 12 años, y yo decía, ¿por qué yo no voy a una academia? Decía yo, ¿por qué yo no voy a una academia y tengo que estudiar? Ellos van a tener más oportunidades de firmar que yo. Era lo que yo decía como niño, y era lo que yo veía y entendía. Y bueno, hoy le agradezco a mi mamá y a mi abuela, porque ellas siempre me dijeron que tú tienes que estudiar, ser un bachiller, y eso te va a ayudar a hacer lo que sea que tú logres luego de allí, sea jugar béisbol o no, eso te va a ayudar en tu carrera, tanto como profesional como ser humano. Y pude graduarme de bachiller, y luego que me gradué de bachiller, mi mamá me dijo, ahora te voy a dar, si tú quieres, dos años para que te dediques solamente al béisbol, solamente al béisbol. Si no logras firmar, bueno, ya tocará irte a la universidad, estudiar y eso. Claro. Y pasaron dos meses, hice mi primer traía con los Tigres de Detroit en Valencia, se vieron un poco interesados, y eso pasó, pasó diciembre, las vacaciones, la cosa, y en enero regresé otra vez a Valencia, y me vio Miguel Ángel García, y me dijo, te vamos a firmar. Y firmé, gracias a Dios, con ellos, y hoy en día le agradezco a mi madre y a mi abuela por eso, porque como ellas me lo dijeron anteriormente, eso me ha ayudado mucho, tanto como profesional, como fuera del terreno, el seguir estudiando, la educación, que es muy importante, y creo que eso sirve también para un mensaje para los niños de hoy en día, que a veces piensan que, si solamente me dedico al béisbol, es que puedo firmar. A juro voy a firmar, no, la educación es muy importante también, los valores que tú tienes como ser humano, que lo aprendes tanto del hogar como en un colegio, eso creo que es muy importante, y te da también un valor extra como jugador. Claro, porque también yo siento que cuando tú sigues estudiando, cuando sigues, digamos, ampliando tu conocimiento, aunque la gente no lo vea de manera explícita, cuando estás en el terreno, eso te ayuda muchísimo, porque te ayuda a entender muchas cosas del juego, y sobre todo tú que eres receptor. En ese proceso, cuando nos estás diciendo que te vio la gente de Detroit, y todo eso, hubo otra organización que te vio, y que quizás dijo como que, no, mira, bueno, nosotros te llamamos, bueno, mi primer, mi primer, mi primer trayado con un equipo de los Estados Unidos, me lo hizo el señor Indriago, el chivo, que está con nosotros, con los leones, cuando él trabajaba con Kansas City, me lo hizo en Guantas, allá en Oriente, tenía yo 14 años, y bueno, esta es otra anécdota más, fue la primera vez que yo bateaba a la zurda, wow, en un trayado, en un trayado, porque yo era derecho natural, y en las ligas, cuando yo estaba pequeño, yo bateaba a la derecha, y a la zurda era nada más con la caimanera, la pelotica de teipe, nada más a la zurda, la caimanera y la chapita con mi familia en diciembre, y él me dijo, ah, pues batea a la zurda, ponlo para ver, y empecé, hice unos swingers y eso, pero lo dejé hasta allí, luego, cuando me va a ver la organización de Detroit, Raúl Leiva, que fue el scout, que como quien dice que me llevó a lograr la firma, él me dice, yo lo vi, que él bateó a la zurda también, vamos a ponerlo, y empecé a batear a la zurda, seguí, 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 y hoy, creo que soy mejor bateador a la zurda que a la derecha, y es lo más loco, porque yo empecé a batear a la zurda casi que un año antes de firmar algo así, o seis meses antes de firmar, como quien dice, y lo tomé en serio todos los días, y ya hoy, gracias a Dios, me siento cómodo a esa mano, y soy derecho natural. Pues vamos a hacer una campaña, sabes que esta gente de la MLB quiere implementar el draft, vamos a dejar que la gente, que los niños estudien, y en las tardes, pelotiquete ahí de la derecha, y la chapita, la chapita, y bate en maíz, maíz, bate en maíz, que eso es bueno para la vista, maíz con un palo de escoba. Tu primera temporada como profesional, República Dominicana, bastante por encima de 300, ya te habíamos dicho antes que se te hace fácil la tía, pero esa primera temporada, cuando entras a nivel profesional, ¿cómo fue ese contraste de jugar con Pana, jugar en Quirollito? Aunque ya estás en academia y empiezas a ver pitcher, pero empiezas con la competitividad, empiezas a jugar béisbol profesional de verdad, ¿cómo es ese contraste del primer año, cuando no estás jugando béisbol profesional, a ese primer año en Dominicano? Bueno, fue difícil, pero a la vez tuve la ayuda de personas que ya me hablaban acerca de eso, y ya yo iba mentalmente preparado, una persona también que no he mencionado, que fue alguien muy importante para yo lograr la firma, porque cuando mi padre andaba jugando y esas cosas, él era el que estaba todos los días allí, Ramón Caraballo, que fue la persona que entrenaba como quien dice todos los días conmigo, incluso hasta viajaba a nivel nacional para los trayados y eso, y él jugó también béisbol profesional, béisbol organizado con Caribe de Anzuate, con tiburones, estuvo en Estados Unidos con los Medias Blancas, y él siempre me hablaba, él me decía que yo iba a tener la oportunidad de jugar, porque él dice que yo era una persona muy madura, que me gustaba escuchar y aprender, cuando llegó con los Tigres de Detroit a la academia, acá en Valencia, en Tronconeros, que antes de que la cerraran, antes jugaban la paralela, y gracias a Dios tuve la oportunidad de primero jugar la paralela, antes de viajar a Dominicana, como quien dice, la primera liga legal, oficial, y jugaste, pero no jugaste Trikili en Dominicano, sino que jugaste paralela aquí, no jugaste porque en ese tiempo Detroit tenía la paralela acá, y nos dejaban acá, bueno, otra anécdota más acerca del bateo, mi primer juego en la paralela, lo jugamos contra los Phillies, y mi primer hit fue un home run a la zurda, contra los Phillies, y resulta que después de eso no di un hit más, no di un hit más después de eso, y un día, un día llego, y entro a la oficina del coach de bateo de nosotros, que viene hoy a verme, por cierto, acá al juego, José Ovalle, él trabajó con Detroit, pero ya ahorita no está con la organización, viene hoy a verme, estuvimos conversando, me voy a la oficina a hablar con él, casi que llorando, y le digo, y ahí es donde viene la transición, de las ligas de criollitos, al nivel profesional, pasé como 20 turnos, y nada más de un solo, y el home run y ya, y el resto era ponche, y ponche, y fallaba, y casi que llorando, le digo, yo era un niño, tenía 16 años, le digo, mira, yo pienso que yo tengo que dejar de batear a la zurda, le digo yo, me dice, ¿cómo así? ¿cómo tú me vas a decir que vas a dejar de batear a la zurda? Si una persona que da un home run así de esa manera, eso no es casualidad, me dice él, yo le digo, sí, pero yo pienso que estoy haciendo meado muy fácil, le digo, cuando yo jugaba en criollitos, yo bateaba a la derecha, cuando yo bateaba a la derecha nada más, y nadie me hacía, o le decía yo, nadie me hacía, o nadie me ponchaba, era difícil, y él me ayudó mucho, él me dijo, ya, este es otro nivel, aquí, cuando tú empieces a crear tu disciplina, tu trabajo día a día, vamos a hacer los early work, todo eso, te vas a dar cuenta que vas a cambiar, y vas a mejorar, me dice él, y yo le dije, bueno, yo voy a confiar en ti, y él fue una de las pocas personas, que estaba en ese tiempo con nosotros acá en Detroit, que creyó en que yo podía batear a la zurda, porque, varios, varias personas de la organización, decían que yo no, que yo no, que yo tenía que quedarme solamente bateando a la derecha, y él fue, una de las pocas, casi que el único que dijo, él va a ser un buen bateador a la zurda, él me dijo, yo quiero que confíes en mí, y me dé la oportunidad, de que terminemos esta paralela, trabajemos luego el programa, de enero, y que viajemos a Dominicana, y que veamos cómo te vas, dependiendo de cómo, cómo vayan saliendo las cosas en la temporada, decidimos de allí, qué hacemos, yo le dije, bueno, yo voy a creer en ti, seguí trabajando todos los días, trataba de trabajar extra, de esa mano, para seguir mejorando en mi swing, llego a Dominicana, y empiezan los juegos de práctica, y era lo mismo, y fallando, y ponchándome, y fallando, y ya yo, ya yo estaba otra vez, como quien dice, desanimado, y él me decía, no baje la cabeza, sigue, confía, que ya te vas a dar cuenta, que vas a tener resultados, porque tú eres una persona que trabaja, y si estás trabajando para eso, vas a tener éxito, llegamos a mitad de temporada, y estaba bateando yo como 2.20, más o menos, 2.20, 2.30, y decía, wow, no jugaba todos los días, claro, y él me dice, tranquilo, que van a empezar a salir las cosas, me dice, tú quieres terminar con un buen promedio, me dice él, tú lo que necesitas es, enfocarte a la zurda, en batear 2.60, 2.70, y a la derecha, como tú dices que tú eres un buen bateador, vas a batear 300, 300 lejos, y eso cuando redondees los números, al final te va a dar los números, bueno, resulta que empieza la segunda parte de la temporada, después del juego de estrellas, allá en Dominicana, y empecé, línea, aquí, línea, allá, línea, aquí, línea, allá, línea, aquí, línea, allá, y terminé ese año, creo que fue como 3, 306, 35, algo así, y él me dijo, viste, lo lograste, y yo me siento muy agradecido con él, había perdido el contacto con él, y este año lo retomé nuevamente, estuvimos hablando, y le dije que me sentía muy agradecido con él, por todo el trabajo que hicimos, porque no dejó que me rindiera, porque el béisbol es un deporte que es, tú tienes que ser una persona fuerte de mente, es un deporte que necesita fortaleza física, pero tienes que tener más fortaleza mental, claro, luego de que terminó el año en Dominicana, yo digo, bueno, el año que viene voy a los Estados Unidos, digo yo, porque tuve un buen año, tuve un buen año, y entonces el año que viene quizás me van a subir de liga, y voy a viajar a los Estados Unidos, cuando llego a enero, otra vez a reportarme a la academia de Detroit, veo las cosas un poco medio raras, y yo decía, no me van a mandar a viajar, decía yo, pensando yo en mi cabeza, y le decía a mi mamá que me sentí un poco frustrado, le decía, me siento un poco frustrado, porque yo siento que hice buen trabajo, y no lo están valorando, decía yo, yo siento que no están valorando el trabajo que yo hice, pero era por eso mismo, era por las mismas dudas, de que si podía batear, si no podía batear, y ella lo que me decía, yo siga trabajando, siga adelante, eso fue lo que usted eligió, nadie le dijo que iba a ser fácil, mi papá también me ayudó muchísimo, porque él pasó mucho por esas situaciones, él me decía, tú solamente tratas de controlar lo que puedes controlar, que es salir al terreno cada vez que te den la oportunidad, y hacer las cosas bien, yo le decía, no, ya no quiero jugar más, es mi primer año en Dominicana, ya no quiero jugar más, y había tenido un buen año, y le decía que no quería jugar más, que estaba decepcionado, que cómo iba a repetir otra vez, yo le decía, me siento como si estuviera en el colegio, y repetí un año, le decía yo, siento que estoy estudiando, y repetí un año, y me estoy atrasando, y yo tengo una meta, que yo necesito graduarme, en cierto tiempo, y esto me está atrasando, y mi papá me dice que, bueno, pero vamos a hacer una cosa, tú bateaste 300 ahorita, verdad, el año pasado, entonces bueno, anda a Dominicana, batea 400, y que te manden, que te manden antes de tiempo, y yo le decía, y de su manera de hablar, en su manera de hablar, y él me decía, y ellos van a tener que buscar la manera, de cómo moverte, yo le decía, es que mi organización, nunca, ha movido a alguien, desde Dominicana, a Estados Unidos, le decía yo, y hablaba con mi mamá, lo mismo, y le decía, ellos nunca, nunca han movido a un pelotero, desde Dominicana, a los Estados Unidos, en plena liga, en plena liga, nunca lo han hecho, siempre lo hacen, luego que termina la temporada, te dicen, mira el año que viene, vas a viajar, felicitaciones, te invitamos, al sprint training, o al instruccional, y, llegué a Dominicana, cuando me, cuando me dicen, que no voy a viajar, mi mamá me vino a visitar a Valencia, porque ya yo, ya yo iba, ya yo iba a viajar, ya se iban a viajar la gente, que iba a los Estados Unidos, y el otro grupo a Dominicana, ok, entonces venía mi familia, y yo fui a pedir permiso, a uno de, de los coaches, en ese momento, que era el encargado, y le digo, sabes que viene mi familia de Oriente, a visitarme, a ver que posibilidades hay, de que me den permiso, al menos, el fin de semana, yo quedarme con ellos, y ya después regreso, en ese tiempo, los permisos, estaban un poquito, difíciles, por la situación del país, la seguridad, estábamos ahí en tronconero, claro, y, no, no, no me pudieron dar permiso, solamente me dejaron salir, ese día con mi mamá, y me tenía que regresar, y resulta, que mi mamá me dice, el, el, el que era el encargado, en ese momento, le dijo a ella, y que traten de hablar con él, y de ir preparándolo, porque no va a viajar, le dice él, a mi mamá, él, y cuando llegue a Dominicana, yo voy a tratar de que esté en mi equipo, porque en Dominicana, esos eran dos equipos, el equipo uno, y el equipo dos, cuando llegue a Dominicana, yo voy a tratar de que esté en mi equipo, y eso, y bueno, cuando yo salgo con mi mamá, que estoy hablando, y eso, yo le digo, todavía no han puesto la lista, mamá, no sé qué va a pasar, le digo yo, me dice, bueno hijo, tengo que hablar contigo, sabes que no vas a viajar, me dice, no vas a viajar para Estados Unidos, vas para Dominicana otra vez, yo me puse a llorar, me puse a llorar, le dije que no quería jugar más pelota, que estaba frustrado, que cómo era posible, que ellos no habían valorado el trabajo que yo hice, y ellos no, hijo tranquilo, levanta la cabeza, esto no es fácil, tienes que seguir trabajando más fuerte, ve a Dominicana, ayuda a los muchachos nuevos, eso también es algo que agradezco a mi mamá y a mi abuela, que ellas siempre, son como que cosas que me inculcaron de niños, de ayudar a los demás, en lo que sea, no de que, ah, que este es de mi posición, y yo voy a tratar de que le vaya mal, para que a mí me vaya bien, no, si tienes la oportunidad de ayudarlo, ayúdalo, porque el béisbol es un juego de altas y bajas, tú estás aquí, mañana no sabes, estás en otra organización, quizás ese que no pudiste ayudar hoy en día, el día de mañana, no jugó más pelota, y resulta que es coach en otro equipo, y así, cuando llego a Dominicana, trataba de ayudar a los chamos, que estaban llegando nuevos, ya iba a ser mi segundo año, ahí en la liga, trataba ya de ayudarlos, y seguía enfocado, trabajando, y resulta que estaba bateando 400, en Dominicana, en la primera parte de la liga, y una semana antes de la pausa del juego de estrellas, llega el coordinador de Latinoamérica, de Ligas Menores, y dicen, tenemos un meeting, y hay una persona, Marcos Yepes, que trabaja con la organización, que es como un padre para mí, desde que firmé, él fue la persona que estuvo allí, y me dice, hijo, ando un poco triste, me dice, ando un poco triste, porque hay una noticia, que me tiene un poco triste, pero yo me puse a pensar, como que andará triste, y yo le decía, bueno, yo no he hecho nada malo, decía, yo no he hecho nada malo, no creo que el meeting, sea para algo malo, pero en mi cabeza, lo que yo tenía era, quizás me van a invitar al juego de estrellas, porque me está yendo bien, y venía el juego de estrellas, nos reunieron a todos, a los dos equipos, a los dos equipos, esperaron que terminara el juego, y nos reúnen, y empezó a hablar el coordinador de Latinoamérica, en ese momento de Detroit, y dice, hoy quiero dar dos noticias, pero hay una que es muy importante, porque es primera vez que pasa en la organización, cuando dice así, yo el corazón se me aceleró, se me aceleró el corazón, yo dije, Dios mío, será que me llegó la oportunidad, dije yo, y te mando, no tengo fe, no tengo fe, no tengo tinto, yo dije, será que me llegó la oportunidad, pero bueno, voy a comenzar por la primera, que es felicitar a estos peloteros, que van al juego de estrellas, han sido seleccionados, y me nombraron, me felicitaron, mis compañeros, y todo eso, pero ahora hay una más importante, y es que por primera vez, en la organización, han llamado de los Estados Unidos, a cada dominicana, a buscar un pelotero, que está haciendo un buen trabajo, y se lo ha ganado, y dijo mi nombre, cuando dijo mi nombre ahí, me acordé de todo lo que había pasado, y de todo lo que había pasado, en ese momento, y yo dije, wow, no me rendí nunca, y ahora mira, tuve la oportunidad, y entonces en ese momento, estaba nervioso, estaba emocionado, porque me iba a Estados Unidos, y también por el juego de estrellas, y entonces yo le digo, o sea, que ahora me voy para Estados Unidos, pero no voy para el juego de estrellas, y él me dice, y él me dice, bueno, entonces ¿cómo hacemos? me dice, ¿cómo hacemos? echamos el pasaje para atrás, me dice yo, no, 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 y me dice, no, te vamos a felicitar, y te vamos a premiar, que vas a ir al juego de estrellas, y al día siguiente, vamos a ponerte el pasaje, para que viajes, resulta que esa semana, no di más un hit, después que me dicen, que vas a viajar, no di más un hit, estaba bateando yo, 400 y algo, como con casi 100 turnos, y antes de irme a Estados Unidos, terminé como en 390 y pico, algo así, en Dominicana, porque no di más un hit, y era ponche, oíte, era ponche, que yo no le daba, y yo llegaba al logado, yo llegaba al logado, y me sentaba, y decía, ¿será que esta gente se va a arrepentir? decía yo, ¿será que esta gente se va a arrepentir? y va a decir, mira, no, ya no vas a viajar, te vas a quedar, bueno, el último juego, antes de la pausa del juego de estrellas, no me pusieron a jugar, por cuidado, de no me fuese lesionado o algo, descansé ese día, fui al juego de estrellas, y al día siguiente viajé a los Estados Unidos, y ¿sabe qué es lo más loco de ese juego de estrellas? conocí a Julio Rodríguez, estaba este año conmigo en Dominicana, ¿se fue 2017? en el 2018, estaba con los marineros de Seattle, con los marineros de Seattle, y viene Julio y se me acerca, y me dice que, oh mano, dime a ver, ¿cómo está todo? porque nosotros jugábamos en contra, nosotros estábamos en la misma división, y él estaba con marineros, y yo con Detroit, y siempre jugábamos en contra, y me dice que, mano, dime a ver, ¿cómo que tú haces? para batear tanto, mi loco, y yo le dije en estos días, yo estaba pensando en estos días, ahora yo lo voy a llamar a él, y le voy a decir, dime a ver, ¿cómo que tú haces? para hacer todo eso que tú estás haciendo, ¿qué te estás haciendo? pero sí, 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 cuando, a ver, tú, tú, estabas en Venezuela, luego pasé por Dominicana, y hay algo que, que cuando un pelotero va a Estados Unidos por primera vez, quizás puede ver muy marcado el tema de quiénes se rodean, porque están muchos venezolanos, en Dominicana y en Venezuela, muchos dominicanos, que al final uno termina siendo separados a los dominicanos, pero llegas a Estados Unidos, y ves la cultura de ellos, ves coaches, americanos, ves jugadores americanos, que te ven tipo, bueno, pero que este es el latino, el venezolano, ¿cómo es ese contraste cuando llegas allá? Mira, es difícil, como te dije, tienes que ser una persona fuerte de mente, y tener claro, cuáles son tus objetivos, saber, que cuando tú llegas allá, qué es lo que tú quieres, y hacia dónde quieres ir, en Estados Unidos hay muchas distracciones, en Dominicana estamos en la academia, y no tenemos permiso de salir a diario, ¿en la academia? ¿estás en dónde? ¿en Dominicana? ¿en Dominicana? en San Pedro, en San Pedro, en San Pedro, nosotros, en Estados Unidos, ya cuando llegas, ya tienes la libertad, de que si terminó el juego, y te quieres ir para la calle, sales, si quieres irte de fiesta, te vas de fiesta, si quieres salir, saliste a la hora que sea, en Dominicana, en Dominicana, estás en la academia, y estás allí, bajo responsabilidad, de un grupo de personas, y no, y solamente tienes permiso, cuando el equipo, dice, tal día, lo vamos a sacar, a conocer tal sitio, o algo, y lo dejamos a tal hora, y a tal hora, lo recogemos, y ya, cuando llegas a Estados Unidos, y empiezas a tener esa libertad, ahí es donde tienes que saber, qué es lo que tienes en mente, aparte, como tú dices, tienes que saber, el grupo de personas, que tienes alrededor, porque, muchas veces, hay personas mayores, hay personas jóvenes, hay personas de la misma edad que tú, y no todos quieren el bien, siempre hay, hay tal compañero, que quiere que te vaya mal, siempre tal compañero, que te quiere echar a perder, pero también hay personas, que quieren el bien, que te quieren ayudar, y saber reconocer, cuáles son esas personas, porque a veces, las personas que te quieren ayudar, que son las que están encima tuyo, diciéndote las cosas, a veces nosotros, los chamos, cuando estamos jóvenes, pensamos, este pana la tiene que agarrar conmigo, o le caigo mal, o yo no le gusto, por mi forma de ser, no, cuando lleguen a los Estados Unidos, seguir siendo la misma persona, que han venido siendo, y saber, qué es lo que quieren, y cuáles son sus metas, no ir a Estados Unidos, y llegué a Estados Unidos, voy a joder, voy a irme, para tal sitio, voy a irme de fiesta, porque nadie me está cuidando, nadie me dice nada, y ya, porque aunque uno no lo crea, siempre hay alguien, que está viendo, lo que tú haces a diario, aunque tú no lo creas, no lo sepas, no te des cuenta, siempre hay gente, que te está viendo, sea para el bien, o sea para el mal, hay una distracción implícita, que es precisamente eso, al llegar a los Estados Unidos, obviamente no tengo un concepto, sabes, del primer mundo, Estados Unidos, si llegas, te consigues con, incluso la comida, o sea, tu alimentación puede cambiar, con la comida procesada, de los Estados Unidos, tienes toda la libertad, de como tú dices, irte a rumbear, los días que te dé la gana, en ese proceso, hablando de, de todo el tipo de personas, que uno se puede conseguir, en ese proceso, te conseguiste un coach, que tú sientes, que como que mira, este pan así, quería ser como, mi piedrita en el zapato, no, no, de verdad que, que alguien, un coach que yo diga, que querido ser la piedra, en el zapato, hasta ahora, gracias a Dios, no, he tenido buena comunicación, con todos, cuando llegué a Estados Unidos, estuve, la oportunidad, de tener como manager, a Brian Peña, que fue un, un ex jugador, de las grandes ligas, también, y él fue mi manager, por cinco años, desde el 2019, hasta este año, fue mi manager, cuando llegué, no, del 2018, perdón, cuando yo llego, incluso, él fue una de las personas, que intervino, para cuando, cuando me llevaron, a los Estados Unidos, porque, él en ese año, hizo la transición, de jugador a coach, y él viajó a Dominicana, y me vio ahí, en Dominicana, me vio jugando, primera, y me vio quechando, y me dijo, cuál es tu posición, por fin, primera, o caché, yo le digo, donde me pongan, con tal de estar en la alineación, tú tienes tres jugos, en tercera base, en tu carrera, en Dominicana, en Dominicana, porque sabes que, los dominicanos, tienen algo que ellos, tienen que ir a presentar, unas pruebas, algo así, como de, del liceo, para terminar de graduarse, y eso, y ese año, y ese año, el equipo de nosotros, tuvo que, que darle permiso, como a cinco jugadores, más o menos, y yo le dije al manager, yo jugaba a su restor, ponme en tercera, que yo la voy a agarrar, yo la voy a agarrar, y la voy a tirar, como si estuviera haciendo un tiro, para segunda, yo le dije, ponme en tercera, y me puso a jugar tercera, y jugué tercera, pero, Brian Peña, me ayudó mucho, allá en Estados Unidos, él era receptor, también, y me ha ayudado bastante, desde que llegué a Estados Unidos, dándome consejos, hablándome también, he aprendido mucho, la manera de, de llamar los juegos, hoy en día, con toda la analítica, las cosas nuevas, que, que han venido al béisbol, los numeritos, cómo trabajar al rival, sabe, la fortaleza, las debilidades, todo eso, me ha ayudado bastante, y, incluso, hace, hace dos días, hablé con él por teléfono, porque me llamó, ahora va a ser coordinador de catcher, de la organización de Detroit, de las ligas menores, y, y, estuvimos conversando un poco, acerca de lo que he estado haciendo acá, de, de lo que me he mantenido trabajando, y todo eso, y también Rafael Gil, otro, otro, otro entrenador de Detroit, es venezolano, él, allá cuando llegué, mi primer año, me ayudó mucho con el bateo, también, porque llegué, llegué de Dominicana, a Estados Unidos, a la rookie, y no me fue muy bien, en la rookie, llegué un punto como, que no me fue muy bien, debe ser que si, 3, 3, 20, o sea, no, yo siento que me cansé un poco, me cansé un poco al final, el sol en Florida es fuerte, cuando llegué, dije, así como cuando dije, que no quería repetir en Dominicana, en Estados Unidos, cuando jugué mi primer extender, después de, después de sprint training, yo dije, no quiero repetir esto, yo me voy a preparar, voy a trabajar fuerte, porque no quiero repetir un extender, porque de verdad, que desgasta bastante, yo dije, después de aquí, y sobre todo con extender, tienes jugadores, que todavía no se han ido, a clase A, media, a la fuerte, y tienes ahí unos tipos de, no sé, de 28 años, y tienes gente que ya, los roster están full, y los dejan allí, por si acaso pasa algo, incluso hasta jugadores, que han debutado, en grandes ligas, y no tienen, no tienen, firman como agentes libres, y no tienen, como quien dice, un espacio en el roster, y lo dejan allí en extender, esperando que se abra un cupo, y jugar todos los días, entrenas como en sprint training, juegas a las 12 del mediodía, prácticamente, llegas al estadio, a las 6 de la mañana, para ir al gimnasio, a jugar a las 12 del día, llegas a la habitación, como a las 5 de la tarde, más o menos, son 12 horas dándole, y es desgastante, yo después de allí, dije, no quiero volver a un extender, yo quiero prepararme, para seguir avanzando, cada año, cada año, seguir subiendo de nivel, y que cuando yo llegue a sprint training, hacer el trabajo, y poder ganarme un cupo, en un equipo, en alguna afiliación, en alguna afiliación, y gracias a Dios, hasta ahora ha sido así, y fíjate que afrontó, por toda la experiencia, que nos está contando, afrontaste el tema, extender, ya con otra mentalidad, totalmente distinta, a lo que fue tu primer año, en Dominicana, para no ser, eso quiere decir, que sirve, experiencia muchísimo, cada proceso, que pasa el pelotero, sí, en Dominicana, se aprende mucho, a pesar de que son jugadores, con poca experiencia, porque son jugadores, que vienen de apenas, firmar como profesional, y quizás te puedes conseguir, a un jugador, que sea, un año más, que haya repetido un año, o dos años, quizás cuando mucho, entonces, eso como que es una prueba, porque allí mismo, tú tienes que cambiar el chip, y demostrar madurez, madurez, en el sentido, de que el tipo de juego, las cosas, la manera, cómo vas a llevar el juego, cómo te vas a comportar, día a día, crear tu propia, rutina de trabajo, saber lo que vas a hacer, porque, sabes, en Dominicana, es una liga que todavía, pasan cosas, como quien dice, de chamo, a Mateo, ¿sabes? Una de las cosas, porque quiero hablar un poco, del tema de, hemos hablado bastante del bateo, quiero hablar del tema, de la defensa, porque una de las cosas, justamente, en Amateres, el llevar el juego, hablando y, y voceando, como dicen los dominicanos, ¿sabes? Sí. En plan, es el país dosados, tú ves ahorita, tú no vas a ver, dicen aquí, como me están diciendo, es el país dosados, aquí todo el mundo sabe, lo que tienen que hacer, pero, eso por una parte, y por otro, cómo ir ajustándose, a los pitchers nuevos, que tú conoces, por ejemplo, ahorita que ya estás jugando acá, llega Wilfredo Pereira, llega Chacín, yo no sé si tú, las que echas, bueno, no me imagino que no las que echas, ninguno de los dos, incluso, porque estabas en la media, fuiste a doble edad, al playoff, hay que ganar, porque hay que, no, vamos a seguir desarrollando, vamos, vamos, vamos a trabajar. Cuando llegamos a los playoff, ya era ganada, 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 y ahí no vale desarrollo. Pero, ¿cómo haces el ajuste, el ajuste de conocer a tu pitcher tan rápido, y ver, mira, este tipo lanza la curva así, lanza la recta así, el cambio de esta manera? Bueno, yo, yo soy una persona que, yo me enfoco mucho en mi defensa, mi defensa para mí, es lo más importante. Mi defensa para mí, es más importante que mi bateo, como receptor, eso, eso siempre lo he tenido en mente, porque yo pienso que los, los receptores exitosos, en las grandes ligas, han sido exitosos, por su defensa. Es muy raro ver a un receptor, que, que sea exitoso, porque batea, a 300 y pico, y da 30 honrones, pero entonces, eres exitoso, que eres buen bateador, pero entonces, no eres bueno en la defensa, entonces los lanzadores, no se sienten bien contigo, y ahí es donde, donde empieza la cosa, entonces siempre trato, de enfocarme, en mi defensa, y yo siempre digo, que mi mejor ofensiva, es mi defensa, sí, porque si yo me preparo bien, y tengo un plan, y estoy llamando, un buen juego de pelota, yo, cuando estoy quechando, también estoy viendo lanzamientos, entonces, ¿qué pasa? Cuando vengo a, a trasladarlo a la ofensiva, cuando voy al home, veo bien, los lanzamientos también, y reconozco, bien los lanzamientos, y eso me hace sentir cómodo, a la hora, a la hora de, afrontar los turnos al bate, o sea, que si, si existe, si existe ese pensamiento, traspolar ese, ese pensamiento, de cuando estás defensivamente, viendo los picheos, a cuando estás parado en el juego, o sea, si, si lo, si lo canalizas, puedes tener una ventaja con eso, sobre todo, la secuencia de picheos, hablando de, de mi persona, de mi perspectiva, yo pienso que si, yo siempre, yo soy una persona, que trato de, de observar mucho, de analizar el juego bastante, cuando, nos toca batear, y no me toca batear en esos, y ni trato de ver bien, el lanzador, como está, trabajando a mis compañeros, que vienen a batear, en frente de mí, para ya yo tener, ya en mi mente, un plan, a la hora de ir al home, y también como receptor, si yo fuese receptor, y viene a batear tal persona, yo lo voy a trabajar, de esta manera, porque él está bateando así, allá, aquí, y eso trato de trasladarlo, ya cuando entro al home, ya se olvidan esos pensamientos, porque yo soy una de las personas, que piensa, que en el bateo, no se puede pensar, en el bateo, tú tienes que confiar, confiar, en lo que tú eres, en lo que tú trabajas, y en la fortaleza, que tú tienes, ya el pensamiento es, cuando te estás poniendo, los guantines, el casco, saliste al círculo de espera, hiciste unos suines, con la pesa, viste al lanzador, ya cuando estás caminando, de allí a la caja de bateo, ya esos pensamientos, quedan ahí, es solamente el plan, que ya tú tienes, y la confianza, que tú tienes, y el conocerte, como jugador, y como bateador, y ejecutar, lo que tú, lo que tú quieres hacer, si tienes, un poquito más oportunidad, de pensar, a la hora de quechar, tú puedes pensar, un poco más, porque como te digo, ya tú te preparas, delante del juego, por lo menos, acá en Venezuela, lo hago con, con Wilson, con Wilson, con Lino, con Kevin Nieves, que es el, el ayudante de nosotros, de los receptores acá, con Alguacil, nos reunimos, tenemos un plan, con el lanzador del día, y hablamos acerca, de la alineación, que vamos a enfrentar, ese día, y ya vamos al juego, a ejecutar ese plan, y existe un plan B, o sea, por ejemplo, ustedes en el primer inning, le hacen tres al pitcher, existe un plan B, como que cambiar la estrategia, siempre, siempre trato de inning a inning, estar en conversación con Wilson, con Wilson, con Albert, me he llevado muy bien, con Albert, desde que llegó, porque también, él, él es una de las pocas personas, que inning a inning, habla conmigo, mira, vamos a enfrentar ahora, a fulano, 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 dijimos que le íbamos a lanzar, de esta manera, de esta manera, y de esta manera, ya lo hablamos, lo tenemos en mente, ya cuando toca ir allí, salimos, y vamos a ejecutar, lo que hablamos, entonces, lo seguimos refrescando, durante el juego, lo que hablamos antes del juego, durante el juego, si vemos algo, algo que no, que no está funcionando, o ellos, o el equipo está haciendo ajustes, nosotros, mira, yo pienso que deberíamos ir así, o deberíamos lanzar ahora, de esta manera, y siempre estamos en conversación, y yo creo que eso es lo, lo primordial, la comunicación, entre el receptor, el pitching coach, y el lanzador, algún bateador ahorita, de la LVP, que les ha dado más trabajo, oye, amarista, 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 los dos, los dos juegos eso, contra los tigres aquí, ya yo no sabía, ya le tiraba curva, cambio, le daba para acá, recta pegada, le daba para el right field, y, de verdad que, que, se me ha hecho como quien dice, un poquito difícil, hacerlo a, descifrar, descifrar todavía, el punto débil de él, como quien dice, puede que también es un tipo, que tiene mucha experiencia, pero es un jugador ya muy, ya veterano también en la liga, ya ha jugado bastante, y en cuanto a la diferencia, de los lanzadores, si se ve diferencia, a medida que va avanzando el nivel, pero así como va viendo la diferencia, también te das cuenta, de la preparación que tienen ellos, por lo menos aquí ya, personas como Albert, como Jolie, son personas que han tenido experiencia, ya en grandes ligas, Albert en el béisbol asiático, son personas que tienen, como quien dice, su ética de trabajo, su preparación, antes del juego, ya ellos saben, que es lo que tienen que hacer, que es lo que les funciona, y vienen aquí, el día del juego, y lo ejecutan, en Estados Unidos pasa igual, cuando estás en la rookie, en la clase media, todavía son, estamos como quien dice, jóvenes, que solamente piensan, en que voy a lanzar duro, o voy a lanzar un slider, que se mueva bastante, y ya, en AA no, en AA ya, tú conoces, gente que tiene un plan, dice, mira, estas son mis fortalezas, se conocen como jugador, como lanzador, estas son mis fortalezas, pero yo pienso que, hoy deberíamos usarlas, de esta manera, porque vamos a enfrentar, un equipo que, que es bueno, bateando un ejemplo recta, entonces yo voy a tratar, de irme con mis picheos secundarios, y así, son personas, que ya a medida, que va avanzando el nivel, vas consiguiendo, personas más maduras, que ya saben, como quien dice, lo que tienen que hacer, y eso también facilita, el trabajo a nosotros, como receptor, porque solamente, te queda, es como quien dice, conocerlos a ellos, saber cuáles son sus fortalezas, y ya a la hora del juego, se te hace el trabajo más fácil, tú eres un jugador, que lo hemos visto bastante, llega temprano, hace full early work, o sea, trabaja bastante en eso, ya que estaba escuchando, a Francisco Lindor, en estos días, y él decía, que al momento de ejecutar, lo que él practica, si él se pone a pensar, mientras está jugando, lo que él practica, le sale todo mal, en el sentido de que, si tú por ejemplo, estás haciendo un drill, de bateo, y te estás enfocando, no sé, en mover las piernas, si tú te enfocas en eso, cuando estás en la caja, del bateador, vas a estar, quizás vas a mover bien las piernas, pero vas a estar atrás, con el timing, o qué sé yo, te metes por debajo de la ola, cómo llevas, lo que trabajas, al terreno del juego, o sea, el juego como tal, eso es muy cierto, nosotros día a día, trabajamos, llegamos aquí con una rutina, por lo menos yo tengo mi rutina, el día ese que ustedes, me vieron practicando el bloqueo, era porque me había dado cuenta, de unos detalles, que estaba fallando, a la hora de bloquear, y yo dije, voy a trabajar en eso, pero como tú dices, a la hora del juego, ya tú lo dejas, pero qué pasa, la práctica te da confianza, porque qué pasa, tú practicaste, y tú estás confiado, de que trabajaste en algo, y ahora, a la hora del juego, eso que practicaste, no lo vas a pensar, pero ya el cuerpo, como que lo asimila, es un feeling, que ya tú tienes, y te sientes en confianza, es como cuando a veces, vamos a la práctica de bateo, hoy me sentí medio mal, en la práctica de bateo, si dejas que eso, se vaya en tu mente, a la hora del juego, pensando en la práctica, te van a salir las cosas malas, porque no batí bien, en la práctica de bateo, entonces ahora vengo al juego, se me va a hacer un poco más difícil, me va a ir mal, o sea, has tenido un día, donde el VP, tú dices, bueno, se me olvidó batear, y de repente vas al juego, de 3-3, sí, me ha pasado bastante, bateo mal, mal en la práctica, que yo digo, wow, que me pasa, tú sientes que eres más un bateador de juego, yo pienso que soy más una persona de juego, yo hablo, en Estados Unidos hablo con mis compañeros mucho de eso, porque en Estados Unidos bateamos mucho con la máquina, y no me gusta mucho batear con la máquina, porque siento que no me da el feeling que yo quiero antes del juego, y yo le digo a ellos, que siempre bateo mal, como quien dice, a veces, la mayoría de las veces, son las veces que bateo mal, a las que bateo bien en la práctica, pero cuando voy al juego me va bien, y yo digo, wow, gracias a Dios, me salen las cosas donde tienen que salir. Tú sabes que por eso yo valoro mucho el trabajo de los scouts, porque es bien difícil descifrar precisamente eso, cuando tú ves un pelotero que de repente en el VIP no te muestra, lo que quizás otro te puede mostrar, en cuanto a poder, en cuanto a hearing ability, pero sabes que el juego puede ser capaz de hacer las cosas, entonces tú como escado tienes que saber cómo reconocer eso, cómo llevar eso a los reportes, para poder elegir de la mejor manera al pelotero, eso es bien difícil. eso es bastante difícil, por lo menos, hoy en día me he dado cuenta mucho que hacen bastantes showcase, como quien dice, y ponen a los chamos a jugar, pero yo pienso que es mucho más por eso, porque es difícil, es difícil ver a una persona bateando en el VIP, y tú quizás veas que en el VIP saca 15 de 20, y ves a otro que quizás no te saca 15 de 20, quizás te saca 5 de 20, pero cuando lo llevas al juego, es una máquina de batear, y resulta que el que sacó 15 de 20, no puede batear igual que el otro, entonces como tú dices, es un trabajo que tienen los scouts, y es una responsabilidad también, porque ellos como quien dice, apuestan al pelotero, mira vi este pelotero, me gustó, yo pienso que ese pelotero, tiene oportunidad de jugar a grandes ligas, tiene las proyecciones, y ya luego que le das la oportunidad, ya como quien dice, queda de parte del pelotero, seguir haciendo el trabajo. Y que también es algo, algo que está pasando ahorita, no sé, no sé qué tan profundo sea, pero cuando en el juego, tú ves mucho el fundamento del juego, y eso es bien importante, y hay personas que sienten, que a través de la tecnología, esa esencia del juego, se está perdiendo un poco, ¿cómo te llevas tú, con ese tema de la tecnología? Sí, 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 yo pienso, yo pienso eso, se está perdiendo un poco, los fundamentos, ya, en el béisbol, es muy raro ahora, ver a alguien tocando la bola, y cosas así, es buena la tecnología, pienso que es buena, porque mientras más información es mejor, pero a la misma vez, como quien dice, no te dejas ser tú, el año pasado, tuve la oportunidad de conocer a Yadier, con Magallanes, que es uno de mis ídolos también, Iván y él, y tuve la oportunidad de conocerlo, al principio estaba nervioso, porque imagínate, pero tuve la oportunidad de conocerlo, y hablé con él, y le dije, yo solo te quiero hacer una pregunta, y yo le dije, que cómo hizo él, para en los últimos cinco años, de su carrera ahorita en Estados Unidos, seguir estando al máximo nivel, compitiendo por guantes de oro y todo, con las personas de la actualidad, que se enfocan en las estadísticas, en los numeritos, porque él es una persona que fue exitoso, en el béisbol de antes, y en el béisbol de la actualidad, en las dos, y yo le digo, yo quiero que tú me digas, o que me des un consejo, de qué hiciste, para mantenerte a ese nivel, y seguir siendo la persona exitosa, que fuiste en el pasado, y seguiste siendo hasta el final de tu carrera, y él me dijo, siempre sé tú, fue lo primero que me dijo, siempre sé tú, me dijo, los numeritos se manipulan, cuando me dijo eso, yo dije, wow, tienes razón, él me dijo, yo mira, yo me siento aquí ahorita, en esta computadora, y puedo decir, el picheo de abajo, el framing, tal, y le pongo tantos números, los números, yo los puedo manipular, me dice él, yo los puedo manipular, pero la vista, no la va a manipular nadie, me dice, lo que tú hagas en el juego, y lo que todo el mundo ve, eso nadie lo va a manipular, me dice él, y yo dije, wow, tiene mucha razón, y le pregunté, acerca del framing también, porque hoy en día, tú ves que, muchos caches, se enfocan en poner la mascota, en el suelo, y el elevar, y él no, él no, él siguió siendo la misma persona, que fue desde que llevó a Grandes Ligas, dejaba la mascota ahí, y él mismo donde la recibía, la agarraba, y él me dijo otra cosa, que también, tiene muchísima razón, me dijo, a la hora del juego, tú puedes poner la mascota, si quieres al revés, me dice, tú la puedes poner al revés, y la recibe, pero que es lo que cuenta, al final del día, lo que la persona tras tuyo diga, me dice, porque tú puedes tener, el framing más bonito de todos, poner la mascota aquí, o aquí arriba, donde sea, pero si tú la recibes, y el árbitro dice bola, punto negativo, para Yadier Molina, claro, ah, pero si viene y la recibiste feísimo, pero el árbitro dice strike, punto positivo, para Yadier Molina, entonces, ¿qué pasa? tú tienes que ser tú, y seguir siendo tú, sin importar, si la tecnología, los números, sin pensar en eso, solamente sigue, trabajando, sintiéndote cómodo, encontrando tu manera, de sentirte bien, ponerte en una buena posición, y ejecútalo, y obviamente, trata de absorber, lo que tú piensas, que en verdad, te puede ayudar, lo que tú piensas, que en verdad, te puede ayudar, pero sin dejar de ser tú, sin dejar de que, porque la tecnología, me dice esto, yo voy a cambiar mi manera, a ponerlo a lo que es, lo que es la tecnología, porque entonces, ahí es donde empiezas a fallar, y es donde viene el error, de la gente, me dice él, y yo le dije, wow, tiene razón, porque, lo difícil que es recibir, al lanzador de ellos, a Hicks, Jordan Hicks, creo que es, una persona que tira 100 millas, y la tira sinqueado, la tira cortada, la tira lisa, yo dije, y él dice algo, que es verdad, él tiene que estar, en una buena posición, estar así, si piensa en la tecnología, en que la pelota, se mueve tanto, para el lado, y esto, aquello, a la hora de ejecutar, no lo va a hacer, y eso, eso también, lo, como quien dice, lo absorbí, y me ha ayudado bastante. Ahora, claro, porque, eso lo dice Javier, que lleva todos los años, en el mundo, pero, claro, claro, pero, a ver, porque, yo recuerdo, cuando tú veías, a los quechers de San Luis, por ejemplo, desde, desde, Dominicana, tú veías, que todos tenían, un modelo organizacional, o sea, de la organización, de parecerse, lo más posible, a lo que estaba haciendo Javier, pero, ¿sabes qué pasa? Que es Javier, tremenda persona, y, lo, lo, lo digo, porque tuve la oportunidad, de conocerlo, y conversar un poco, con él, el año pasado, y también, porque tengo la oportunidad, de, de conversar, con conocidos, en la organización, de San Luis, y, todos ellos, hablan muy bien de él, dicen que él, es una persona, que cuando estaba, en los sprint training, él siendo grandes ligas, él se iba, a trabajar con los, con los chamos de ligas menores, con los receptores de ligas menores, se ponía a trabajar con ellos, y a enseñarlos, y yo pienso que eso es algo muy bonito, yo digo, yo, con el favor de Dios, cuando tenga la oportunidad, yo, yo quiero ser así, ese tipo de personas, ¿sabes? De ayudar a los, a los chamos que vienen creciendo, porque en el día de mañana, ellos lo van a agradecer, y, y yo hablo con ellos, y ellos lo dicen, nosotros estamos muy agradecidos con él, porque él nos ayuda mucho, nos, nos enseña bastante, y no sé cómo serán las otras organizaciones, pero, ver eso de una figura así como él, es, es algo muy, muy importante como jugador, para ir, para ir cerrando, Miguel Cabrera, el migui, pudiste, tuve la oportunidad este año, de, de compartir más con él, cuando me, me invitaban a los juegos de sprint training, de grandes ligas, incluso, el último juego de sprint training, me tocó entrar por él, y que, mi tío, mi tío, entra ahí, pero dale línea, mi tío, me dijo, dale línea, viste, y, tuve la oportunidad de conversar bastante con él, me ayudó mucho también, porque, o sea, ya que venía de un año difícil, el año pasado, con las lesiones, no pude jugar, pero este año, desde que me vio en sprint training, habló conmigo, me dijo que me, que me mantuviese enfocado, siguiera trabajando duro, que, que la oportunidad iba a llegar, y bueno, ahora, va a tener un cargo, con la organización, y espero, me lo imagino, espero verlo, ahí en sprint training, el año que viene, con el favor de Dios, tú sabes que yo veo, que siempre es difícil, para los peloteros, cuando se retiran, desligarse tan rápido, tú lo ves, que siempre van al sprint training, al año siguiente, buscan la, le inventan, tan como los ministerios, aquí le inventan un cargo, ahí, el encargado de tal vaina, y ellos van, y hacen sus cosas, mira, antes de terminar nosotros, este, quiero entregarte esto, que te lo mandó, la familia de RG7 Max, ellos son una venta de repuestos, que bueno, están creyendo en nuestro proyecto, todo el que tenga carro, Volkswagen, Centauro, Peugeot, y Citroën, pueden ir a RG7 Max, están en la avenida Rómulo Gallegos, comuníquense con ellos, y bueno, ya ustedes saben. Michael García, que estuvo aquí, que tiene un carro de eso. Michael, sí, para los Volkswagen, para el polo, que tienes ahí en la casa, te voy a mandar para RG7. Algo, algo que te quiero preguntar ya, para terminar, y hablar un poquito, de Leones del Caracas, ¿te van a extender el permiso? Mira, no he conversado, hoy viene mi agente, de casualidad, él llegó ayer de los Estados Unidos, y creo que viene hoy a verme acá al juego, voy a conversar con él, no he hablado todavía con los jefes, en la organización, estaba esperando que se acercara un poco más la fecha, voy a tratar de conversar con ellos, a ver qué posibilidades hay, tengo varias posibilidades por ahí, para plantearles a ellos, a ver cuál les parece mejor, y esperemos que pueda llegar a un acuerdo, para seguir con los Leones del Caracas. Mira, Fonsi, en este tu primer año, con los Leones, con todo lo que has vivido hasta ahora, más allá de los logros personales, toda la vida que hay en el equipo, llegar con el equipo, que es actualmente campeón, sientes tú, de manera genuina, en tu corazón, ya ese fanatismo, por así decirlo, y ese deseo de que eres caraquista, esa pasión por el caraquista. Mira, sí, ayer yo estaba en un live en Instagram, con uno de mis primos, y con mi hermano, y yo le estaba echando broma a él, diciéndole que él ya era caraquista, porque yo le invité a los juegos acá, cuando hice mi debut, y él estaba celebrando a los Leones, antes de debutar, yo todavía, sabes, como que no tenía ese fanatismo, y pensaba, yo apoyaba a Caribe, porque era el equipo de mi ciudad, donde mi padre creció, pero ya luego que logré mi firma, ya empecé a sentir un poquito, como quien dice, más de amor por el equipo, y desde que llegué a la pretemporada, mira, me sentí muy bien, incluso desde que quedé campeón con mi equipo, en Estados Unidos, la fanaticada me trató muy bien, me felicitaron, y eso como que me creó esa pasión, llegué acá, vi la unión que tiene el equipo, la manera de cómo se trabaja acá, desde la oficina, los jugadores, todo el staff, de verdad que el mensaje que ha dado Alguacil es muy claro, que seamos una familia, y eso de verdad se siente, y creo que lo hemos demostrado en los juegos, mira, podemos estar perdiendo en el último inning, por cuatro o cinco carreras, y todavía seguimos allí animando, tratando de levantar el juego, como quien dice, uno a uno, empujándonos, y jugando desde que hice mi debut contra La Guaira, de verdad que sentí esa emoción, de representar la camiseta de los Leones del Caracas, todo lo que representa acá en Venezuela, y me siento de verdad muy, muy bien aquí, le dije a mi mamá hace días, que me quería quedar aquí en Caracas, le dije, cuando me llame la gente de Detroit, no voy a atender. Tengo dos últimas preguntas, la primera, ¿cuántos helados te has comido en el Clubhouse? ¡Wow! ¡Wow! Hoy no me he comido ninguno todavía, pero diario una meriendita, y no lo más no. No te lo has comido, porque Tío Rico no se ha comunicado con nosotros, aquí vivimos los helados de Tío Rico, comiendo helado, y hablando contigo tranquilo. Lo último que te quiero preguntar es, ¿dónde ves tu carrera de aquí a cinco años? ¿Dónde quieres que esté más claro? ¿Dónde quieres que esté tu carrera de aquí a cinco años? Mira, yo quiero, con el favor de Dios, hacer mi debut, espero tener la oportunidad de hacer mi debut el año que viene, con que sea con los Tigres de Detroit, que es la oportunidad, el equipo que me dio la oportunidad de firmar a nivel profesional. Si se da con otro equipo, bueno, bienvenido sea, porque el béisbol es un negocio, el béisbol es así, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, y viene un draft de regla cinco ahora en diciembre, no sabemos qué pueda pasar tampoco conmigo, si seguiré con la organización, si otro equipo me pueda reclamar, pero yo espero que de acá a cinco años, con el favor de Dios, pueda estar en grandes ligas, y bueno, también poder ganar un campeonato acá en Venezuela, con los Leones del Caracas. Ojalá sea este mismo año, para repetir el bicampeonato. Pero ya, pero si quedan campeones este año, sería el Caribe, ojalá en Estados Unidos. Claro, ya, ya, ya estamos pensando en eso, decirle a Detroit de la Serie del Caribe, y al estar entrenando ahí mismo, estamos ahí mismo en Florida. Hay una duda por ahí, ¿sabes qué? Ronald confirmó que iba a la Serie del Caribe con el equipo campeón, de no ser la Guaira, ¿no? ¿Te imaginas estar ahí con Ronald en esa Serie del Caribe? Bueno, bienvenido sea, todo por el país, como quien dice. Yo siempre he querido representar a Venezuela, el año pasado, me hicieron la invitación para ir a Taiwán, en el, en el, en el U23, en el Mundial U23, y por la lesión, mi equipo no me dio el permiso de ir, y siempre he tenido esas ganas de representar al país, vestir la camiseta de Venezuela, bueno, esperemos que de aquí a unos años lo pueda hacer en el Clásico. En el Clásico, un par de años, que quita. Mira, para terminar, Eliezer, ¿sabes qué? Tú llegas temprano al estadio, haces tu rutina, hay un espacio ahí, luego viene la práctica del equipo, hay otro espacio antes del juego. En esos espacios muertos, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Qué te gusta hacer en ese momento? Mira, trato de escuchar reggaetón, me gusta bastante el reggaetón. ¿Y es tu cantante favorito de reggaetón? Ese es Anuel. Anuel, Se pone pesado. Claro, pesado para poder enfocarme bien en el juego. Anuel y Mora. Anuel y Mora. Y Mora estuvo aquí el domingo, pero no pude ir, no pude ir al concierto, pero ellos dos son mis cantantes favoritos ahorita. La última, la última. ¿Cómo es eso de que tú dices que Cristiano es mejor que Messi? Cristiano, siempre. Cristiano. Es que a mí me gusta, yo soy madridista, pero yo soy un fanático de Cristiano que acepta que Messi es un fenómeno. Pero hay muchos jugadores, hay muchos fanáticos de Messi que no le dan el valor a Cristiano. O sea, que el problema es con los fanáticos de Messi. No, 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 hay muchos jugadores grandiosos, diferentes jugadores, pero yo creo que de la manera que Cristiano ha pasado su carrera, yo creo que por eso yo soy fanático de él. ¿Hay algún personaje famoso, músico, deportista, lo que sea que tú quisieras conocer? Sí, yo quisiera conocer a Anuel. ¿Verdad? ¿A Anuel? No, bueno, yo quisiera de repente que en tu Ebu y vaya para allá. Ah, bueno, claro, la primera pelota en Detroit. No, eso es todo. Bueno, mira, Eliezer, de verdad que te queremos agradecer por tu disposición. Es algo de verdad que la disposición de todos ustedes de estar aquí en nuestras plataformas nos dan la oportunidad a nosotros también de poder llevarles lo mejor de ustedes como personas, ¿no? Porque siempre nosotros apuntamos es a eso, que los fanáticos se humanicen un poco y empaticen con ustedes y sepan que más allá del jugador profesional que está ahí, hay todo un trabajo detrás, hay todo un proceso detrás de eso y que lo entiendan, que lo procesen y podamos disfrutarlos en el momento que estén aquí de la mejor manera. Gracias, gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por tu tiempo, gracias a la organización de los Lones del Caracas por permitirnos la oportunidad de estar aquí. A Sigue la Vaca, que estamos aquí en sus instalaciones. Sigan la Vaca, bueno, agradecerles a todos nuestros patrocinantes, tanto como los de Tuve Show como los de Trajes Show y bueno, esperemos tener aquí a todos los que quieran estar aquí, todos los que puedan. Y si no te dan permiso de seguir, tienes que terminar atendiendo 400. Claro, esa es la técnica. Bueno, sabes que ayer en el bromeando con mi primo, hablando de lo del fanatismo y eso, él me dice, vamos a hacer algo, si terminas bateando por encima de aquí a que termine de 360, yo me voy a uniformar de los Leones del Caracas. No se ha contado. Eso sí, yo le dije, bueno, te voy a agarrar una hoja y te voy a hacer contrato y te va a uniformar de los Leones y va a firmar y te va a grabar. Ya nosotros mismos lo vamos a grabar. Hermano, agradecido de verdad. Gracias a ustedes. Gracias y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Trajes Show y Tuve Show Podcast. Chao, chao.